¿Cuál fue el partido de la cancha? No nos quedó ninguna y creo que sacamos un buen resultado para nosotros porque el trámite del partido se dio más para la juventud. ¿Cómo tomás esta actualidad? ¿Sos el golezador de la Liga? ¿Tenés un promedio que supera el gol por partido? ¿Cómo lo tomás eso? ¿Cómo lo toman también tus compañeros? No, tranquilo, se va dando por suerte, los compañeros siempre dando para adelante y disfrutándolo.